Buenos días, amigos, amigas, vecinos de herencia y otras personas que no sois de herencia, que hoy os sintáis como en vuestra casa. Este patio del ayuntamiento, una vez más, va a acoger, a la bienvenida, a un acto que pretende ser hoy festivo, cultural, pero sobre todo emotivo, muy emotivo, muy emotivo porque a mí me toca, obviamente como alcalde, pero me toca, y quiero que me toque hoy más que nunca, la fibra del corazón y la fibra sensible, porque lo que vamos a presentar hoy es un libro, es una biografía, una biografía de un pintor enciano, pero sobre todo una biografía de un amigo. En ese libro, cuando me pidieron que hiciera o dirigiera unas palabras a la gente, a las personas que iban a leer, que iban a tener sobre sus manos, ese pedazo de historia de este pueblo y de una persona, pues la verdad fue un placer enorme, pero también sabía de mis hermanos que iba a pecar, entre comidas, de poco objetivo, porque no me apetecía nada ser objetivo, sino todo lo contrario, quería poner en valor lo que había conocido de Jesús Madero. Y mirad, me voy a atrever porque me tengo que soltar, me quiero soltar. El libro que vais a manejar, lo podéis leer, obviamente, pero tiene que entrar en juego el aprendizaje significativo, y es que todos y todas las personas que estáis aquí conocíais a Jesús, y conocíais sus acciones y sus omisiones, conocíais su bagaje personal, conocíais a su familia, y conocíais posiblemente su obra, o quizás esa obra que a todos nos ha muedrado en nuestra cabeza, porque quizás es esa obra que, eminentemente realista, que dibujaba, que recogía partes de nuestra vida cotidiana, elementos que estaban en nuestro entorno más inmediato, y que quizás a través de esas representaciones es por las que hemos identificado históricamente, tradicionalmente, a Jesús Madero. Pero me vais a permitir que haga una reflexión con vosotros y con vosotras. A mí de Jesús Madero, lo que me ha sorprendido hasta la saciedad, era el ánimo por explorar y por descubrir. Y además de pintar muy bien esos olivos y esas radiografías de este enorme anchurón mancheo que es el sitio en el que vivimos, a mí me sorprendió. Me sorprendió sobre todo en su última etapa, porque ejerció como un verdadero transgresor. Y yo creo que la creación artística es una opinión personal, y las opiniones son todas distintas, varias, y personales e intrafilibles de cada uno. Yo entiendo que la creación artística, ante todo, tiene que ser de la libertad, el ánimo por descubrir. Y quizás conocemos poco a Jesús Madero, escultor, y quizás conocemos poco a Jesús Madero de las nuevas temáticas de sus cuadros. Entiendo que esa creación artística, es verdad, históricamente se le ha reconocido como una creación artística evidentemente estética, pero yo me quedo con la estética transgresora de Jesús, que le enseñó a mirar al mundo de otra manera. Hoy un mundo en donde las preguntas han cambiado y en donde han cambiado las respuestas. Y Jesús Madero supo atinar, supo observar con otros ojos el mundo que le rodeaba. Y hoy estamos aquí, lógicamente, para rendirle un homenaje, un homenaje físico con sus amigos y sus amigas. Pero yo creo que el mejor homenaje no solamente es este momento, sino que es el del recuerdo, el que lo tengamos en nuestro itinerario vital, incluso hoy, formando parte de nuestras vidas. Yo no voy a seguir hablando, os voy a invitar a que leáis esta biografía, a que os reconozcáis en cada una de sus páginas y a través de sus pinturas. Y hoy en la mesa nos acompaña, a mi derecha, José Díaz Pintado, diputado provincial por la comarca de La Mancha. Es la persona encargada en la Diputación Provincial del Centro de Exposiciones y además también es el responsable del Servicio de Emergencia en la Diputación de Ciudad Real. A mi izquierda me acompaña José, José, Pepe para los Amigos. Bien, pues Pepe para los Amigos. José González. José González, conocido en el mundo del arte provincial, en la conservación de los museos y entiendo que es una referencia a tener en cuenta. A mí me sorprendió porque Jesús Madero visitaba Ciudad Real y ahí es donde conoció a José. Y entre artistas creo que surgió una amistad y una necesidad de contarse las cosas de manera diferente. Bueno, pues a continuación os voy a dejar con mi amigo Pepe, también Pepes y Pepes. Ahí ya lo que faltaba yo también fuera Pepe, esto ya sería impresionante. Pues Pepe, a la derecha, amigo, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde, amigo Jesús. Para mí es un placer, desde luego, estar aquí con todos ustedes. Antes comentaba hace un momento con Jesús precisamente y con Ramón, el anterior alcalde, que la última vez, hace ya algunos años, que estuve en herencia oficialmente, representaba yo entonces al Ayuntamiento de Alcabasía de Álvarez, del que tuve el honor de ser alcalde varios años. Y fue precisamente con motivo de la inauguración de este magnífico ayuntamiento. Recuerdo que llamaba muchísimo la atención ese ciprés que teníais aquí en el claustro. Y aunque si no me falla la memoria, el vicepresidente, que era el proce, José María Barreda, le sugirió aquellos famosos versos del ciprés de Silos, de eniesto surtidor de sombra y sueño, que al cielo acongoja con tu lanza. La cuestión está en que el ciprés, como todos sabemos, es un símbolo de hospitalidad y el símbolo, por razones naturales, se ha perdido, pero lo que no se ha perdido, en modo alguno, es la esencia de la voluntaridad herencial. Tengo en herencia grandes amigos, a la cabeza, por supuesto, Jesús, con el que, además de una relación profesional y política, tenemos una relación de una sincera y profunda amistad. Y, pues, en los pocos minutos en que he estado aquí, antes de este acto, pues ya he podido comprobar el afecto y la hospitalidad, por repetir la palabra, con que he sido recibido por parte de la familia de Jesús Madero y por parte de algunas personas más con las que o bien tenía relación hace tiempo o bien, sencillamente, se han acercado a interesarse por mi presencia aquí. Dicho esto, decir que para mí es un placer también porque este acto es doblemente festivo. Por una parte, porque forma parte de la programación de la fiesta de la merced y, en segundo lugar, y lo menos importante, porque el nacimiento de un libro siempre tiene un toque festivo. Y, más, en este caso, en el que el libro que se presenta pretende, ni más ni menos, que servir de homenaje a la vida y a la obra de un gran herenciano y de un gran castellano manchero, Jesús Madero Fernández Vallo, que nos dejó hace algo más de dos años, pero que su obra, su compromiso, su legado, su ejemplo, su amor a la vida sigue permanentemente entre nosotros. Y eso es precisamente lo que se pretende mostrar con este libro. Precisamente en la portada trasera, que normalmente en los libros se suele poner una frase que de alguna manera recibe y consume el contenido, creo que se aprecia perfectamente. En su pintura y escultura, su misma vida, siempre hallaremos un mensaje de profundo humanismo. Amo a herencia, surgentes, campos y tierras de labor y las cosas sencillas que le rodean. A mí normalmente me suele gustar asistir a los homenajes y a los reconocimientos sobre todo si estos, como es el caso, son justos, merecidos y sinceros. Decía Don Quijote, es obligada la quinta estando en la mancha, que ningún hombre es más que otro si no hace más que otro. Esta frase que aparentemente es genua, un hombre, una persona, no es más que otra si no hace más que otra, en la época en que fue pronunciada no era para el género. Era una obra, era una frase auténticamente revolucionaria. Hay que tener en cuenta que fue pronunciada en un momento en el que la sociedad estamental marcaba diferencias de clase por los privilegios de la sangre y por los privilegios del apellido. Probablemente la estricta censura que había entonces la dejó pasar porque como la pronunció un loco, pues tantas locuras dijo. Pues bien, esta es la realidad. La realidad que la vida misma es así. Hay personas que se esfuerzan más, que se comprometen más, que aportan más y a esas personas hay que rendirles el justo y merecido homenaje, en este caso en forma de reconocimiento con la presentación de este libro. No quiero extenderme más porque creo que los protagonistas hoy son fundamentalmente el autor del libro y la propia familia de Jesús Madero, pero sí quisiera aprovechar para felicitar y dar la enhorabuena a Jesús, al alcalde de Herencia, a mi querido amigo Jesús, por la feliz idea que ha tenido de que este libro vea la luz. A José González Ortiz, que es el autor del libro, con su magnífico trabajo. También a Fernando Martín Palomino, porque la maquetación y el diseño es realmente interesante y a todas las personas que han participado en él y permitirme que aproveche para dar las gracias también a los técnicos de la imprenta provincial que una vez más han hecho un magnífico trabajo. No quiero terminar sin reiterar el compromiso de la Diputación Provincial a la que represento y en la que aprovecho para dar un saludo del presidente de Meso de Lara. Repito, reiterar el compromiso de la Diputación Provincial con la cultura, como es en este caso la edición del libro. Reiterar también que seguiremos apoyando ese certamen histórico que lleva el nombre precisamente de Jesús Madero y seguiremos apoyando todas las necesidades que tenga herencia y todos los colores de la provincia, siempre y cuando estén en nuestras manos, por supuesto. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que me han dejado sin palabras. Prácticamente, entre Jesús y Pepe, me han quitado los árbitros. Primero quiero agradecer a todos vosotros este gesto de cariño, de afecto y de amor hacia un hombre bueno, un hombre sencillo, como fue Jesús Madero. Porque lo que estamos haciendo aquí es rememorar su presencia, entre nosotros, acordarlo de él y sobre todo valorar aquella actividad artística que él tenía y que incluso impugnó a mucha gente. Sí quiero dar la gracia, ya lo han dicho de alguna forma ello, a la Diputación Provincial, porque el hecho de hacer un libro no hubiera sido posible sin la Diputación Provincial, a su imprenta provincial, a su director Manuel Muñoz, a la diputada de imprenta que es en Monroy, Jacinta, alcaldesa de la Camasilla, y por supuesto al Ayuntamiento de Herencias, sin el alcalde, sin sus técnicos, no hubiera sido posible este libro. Hoy día, editar, publicar, es complicado, a no ser que haya mucho afecto, mucho cariño, mucho empuje por la gente que está detrás del tema. Si hay una cosa que queda un poco, que hubiera sido para revisar el griso y para completar la cosa hubiera sido tremenda, que es hacerle un busto a su madera. Aquí tenemos un escultor magnífico de cabeza de buey, José Antonio López Anza, uno de los mejores escultores, y no lo digo porque sea amigo, se puede ver la obra que hay en toda Castilla-La Mancha y parte del extranjero. Y él está comprometido, lo comprometimos para que ese busto, que ahora hubiera sido fantástico inaugurado, pero bueno, por circunstancias, a veces no todo sale como lo quieren. Esperemos que no tardemos mucho en lograrlo. De todas formas, quiero anticiparos, eso si no lo conocéis, que había previsto también dentro de este homenaje, pues hacerle un busto a su madera, un busto en bronce, y por un escultor de los huevos, de los de primera línea. El escultor de primera línea lo tenemos, y su emoción y su sentimiento también lo tenemos. Lo que nos falta, como siempre lo podéis figurar, es la parte económica. Esperemos que de alguna forma eso se pueda lograr. Como decía, agradecer a todos vuestra presencia, porque estamos rememorando a un hombre bueno, querido, y le estamos dando nuestro cariño, nuestro afecto, y a su vez a su familia, a sus hijos, a su esposa, etc. Lo echamos de menos, echamos de menos su pintura, su forma de ser, de ser un personaje prototipo de herencia. Lo veías por la calle, no suponías la cantidad de humanidad que llevaba dentro, a ser un hombre sencillo, no pensaba que dentro contenía un volcán de emociones, de sensaciones, que tenía una sabiduría tremenda, y que era un gran amigo de todos sus amigos. No tenía enemigos, yo creo que Jesús Madero era tan bueno, que era imposible llevarse con él, era imposible. Entonces, como dije antes, estamos aquí rememorando a un hombre bueno, un hombre querido, un hombre que ya no está aquí nosotros. Y este libro, de alguna forma, es un homenaje cósmico, aquí tenemos su pintura, su forma de ser, se describe su actividad artística, sus premios, sus logros, es una forma de tenerlo, aparte de tenerlo con el corazón, tenerlo en una forma física, a través de las imágenes, y el texto, y la palabra. No me quiero extender mucho más, porque ya como dije antes, que mis compañeros Jesús y Pepe, de alguna forma, me han pisoteado el espacio que yo tenía previsto. Y no quiero arrepentir en lo mismo, porque además, como coincidimos, sí le voy a leer un poco parte del texto, que ya leyó Pepe, que es la pestaña del libro, porque de alguna forma sintetiza, o concretiza, a través de una pincelada de palabras, un poco lo que fue Jesús Madero, así que me vais a permitir que lo lea. En su pintura y escultura, su misma vida, siempre hallaremos un mensaje de profundo humanismo. Además, se interesó por el del canto, y también por la pedagogía y didáctica de la plástica, con la que inculcó un mundo de emoción y sensaciones a todos, cuanto a él se acercaba. Amó a herencia, su gente, campos y tierra de la voz, y las cosas sencillas que le rodeaban. Mostró inquietud por las causas sociales y nada de lo humano, como dijera Terencio, le fue ajeno. Dejó marcar la huella en todo aquello que lo conocieron. Y su evocación como hombre de bien, cimentado en la fina sensibilidad, altruismo, mundología y condescendencia, ha encalado hondo, impregnando sutilmente las diferentes dimensiones entre sus hijos y del alma. Hoy, lo recordamos con afecto, nostalgia y cariño. Y esta monografía sobre su vida y mi obra es un córtimo homenaje, un gesto hacia él de sentido agradecimiento. Bueno, no me quiero extender más, porque creo que tiene otra parcela que ocupar su mujer, su viuda. Eso sí, y luego el libro lo tenía a disposición. Podía contar muchas cosas del libro, pero ahí lo tenéis y se os va a dar a todos. Entonces, ¿para qué hablar de lo que vais a tener en vuestra casa? Entonces, prefiero el misterio del libro, de la imagen, de las palabras, que luego, tranquilamente, vuestra casa, sosegadamente, la podáis mirar, la podáis leer y que tengáis esos recuerdos suyos en vuestros hogares. Por lo tanto, me limito y le doy el paso cuando tú quieras. Buenos días, me gustaría dedicar unas breves palabras de agradecimiento en nombre de mi familia y en el mío mismo. Gracias a la excelentísima Diputación de Ciudadela por brindarnos la oportunidad de que esta obra salga a la luz y pueda ser compartida con todos vosotros. Gracias a nuestro ayuntamiento, en especial, a su alcalde Jesús Fernández, por ser impulsor de este proyecto, poner un empeño en que salgo adelante. Gracias a Fernando Martín Palomina, maquetador de la obra, por la ilusión y el esfuerzo prestado. Gracias a José González por escribir esta obra llena de sensibilidad y desde un profundo sentimiento de cariño y afecto a tal Jesús. Y finalmente, gracias al pueblo de Gisla y a las que aquí presentes por vuestra compañía y apoyo, estoy segura de que Jesús se sentirá lleno de orgullo y felicidad al ser recordado por tanto como mucho cariño. Muchas gracias.